No, tú también la tiras de la cámara de frente. Sí, para que él lo está grabando usted. Sí, entonces, él me está grabando y también yo. Disculpe. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué no lo veo? Disculpe. No veo físico. Disculpe. Visible, solamente veo el Soria. Así que. Solamente. Sargento Mayor. Sí, sí, perfecto, perfecto, sí, sí. Caballero, esto es un chequeo rutinario. Tenga la amabilidad, muéstrame sus documentos y tenga la amabilidad de mostrarme su baúl. Si no ocupa ningún tipo de ilícito o algo comprometedor, de acuerdo a lo establecido con el artículo 175 del Código Procesional Penal, estamos facultados para realizarle un requisito de ello. Ustedes saben, yo, vuelvo y repito, yo tengo un problema, ya, ¿cuál es su nombre? Rincón Santana. Rincón Santana, ya le pasé los documentos, vio que estaba todo en orden. Entonces, ahora usted quiere que se lo muestre nuevamente, yo no tengo problema, pero vuelvo y le repito, yo, siempre y cuando yo me apego y hago que ustedes chequen mi vehículo, siempre y cuando yo vea aquí un fiscal, la policía se lo va a decir, no, no, es que no, oye, eso va a decir claro ya, para que hablemos claro, yo no tengo confianza en la policía, porque tengo hasta amigos míos que le han puesto droga a ustedes mismos. No es que sea su caso, no es que sea su caso, no, no es que sea su caso, pero olvide ese artículo, que las leyes las hacen y ustedes las cumplen como les da la gana, o sea, no es asunto de que den leyes, es asunto de que hay que respetar a ustedes mi propiedad de vehículo, mi propiedad, ¿usted quiere chequearlo? Ustedes me lo compran y se lo llevan para su casa, no hay problema. Y dice, oye, me se lo doy, se lo doy el vehículo, pero no me van a chequear mi vehículo, de que porque, que se yo qué, de que por una orden hay que un jefe, y el jefe que se... No, que constitución, no, eso es un paso de papel, eso es un paso de papel, yo la arrepiento, yo la arrepiento, que usted la modifica cuando usted llegara, siempre y cuando, no, 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 siempre y cuando, bueno, está bien el problema, ya yo... No, 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 que ya, ya te chequearon, me he verificado mi papel, ¿y qué más quieren? Mire, yo voy para el Seibo, y si me coge la tarde, ya ustedes saben, entonces... Ah, yo tampoco, entonces. Ah, no tienen que ver, como ciudadano, o sea, la función de ustedes es hostigar a los ciudadanos, no, yo, vuelvo y le repito, vuelvo y repito, yo se presenté ya a compañero, ¿Quién es el cargado? Él me manifiesta que usted no le ha mostrado su licencia de conducir. ¿Quién no? Usted no se lo ha mostrado, muéstrame su licencia de conducir. ¿Quién no se lo ha mostrado? Muéstrame su licencia de conducir. ¿Quién no se lo ha mostrado? No voy a mostrar. Ah, ok, agárame aquí. Se lo ha mostrado de nuevo. Estoy grabando ahí. Estoy grabando. Matrícula, licencia, seguro y cédula. No hay problema. Señores, miren, aquí estamos vivos, aquí estamos en, en Juan Donio, estamos detenidos, unos policías que ellos dicen que me apena mi vehículo, que me creche que al baúl, que soy superhichoso, pero no tienen ninguna orden de meter a público, de la fiscalía, en nada por el estilo. Entonces, imagínense, yo no puedo mostrar lo que yo quiera, porque es que a mí también me faculta la constitución, que es un plazo papel, así mismo, como le dije a ellos. Entonces, yo me opongo, yo me opongo, la estoy respetando, también usted tiene que respetarla, yo me opongo a que usted cheque a mi vehículo, porque es mi propiedad privada, y si ustedes quieren, ok, perfecto, y si usted quiere cheque a mi vehículo, tiene que mostrarme a mí una orden de material público, porque así lo dice, bueno, mira aquí, mire, no, no, miren aquí, no, 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 mirenlo ahí, muéstrame los papeles del vehículo, tirale fotos, tirale fotos, no, por el tema de la pandemia, el coronamir, no lo pueda hacer, a eso lo puso, él la vio ahorita, y dijo que no ahora, es el responsable, no, que venga, hay que no, oye, haga lo que usted quiera, y mueva, se que tengo que irme rápido, mire aquí, la licencia, mire aquí, 16 del mes 7, mire la misión, y vence en el 22, Wilber Alexander Vázquez Peguero, ese es mi nombre, Wilber Alexander Vázquez Peguero, mi cédula por igual, mire la ahí, 025, pam, 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 y yo soy un hombre de trabajo, escúcheme, escúcheme, yo soy un hombre de trabajo, de nuevo, ¿me otro documento? no relaje, pero usted no cree, usted no cree en él, escúcheme, le estoy pidiendo cortesmente, sus documentos, sus documentos, no somos muchachos, es un hombre de trabajo, que lo tengo a ustedes respetando, porque ustedes están de necio, entonces, no hay problema, le estoy respetando, no, bueno, sí, está bien, porque ya se lo mostré, no se lo mostré, ahora, no, ahora, eso se le llama rebeldía, no, rebeldía no, rebeldía no, bueno, eso podemos someterlo, bueno, sumé, también, mira ahí, milice, seguro, eso no es así, muéstrame su documento, es que usted, usted quede chequear mi vehículo a la fuerza, eso no es así, muéstrame una orden del ministerio público, y ustedes me revisan el vehículo, a usted hay que quitarle la maña, coño, de que quiera ultrajar al ciudadano, y eso no es así, oiganme, no me opongo, usted puede chequear mi vehículo, siempre y cuando tenga una orden, del ministerio público, o esté presente, y punto, pero del contrario, no te puede privar uno, cuando se mira, mira, lo puede ver, mira, lo puede ver, mira, mira, venimos de un proyecto, mira, de un proyecto, tenemos que ver, es un cliente, y yo soy ingeniero electromecánico, y todo eso, escúcheme, comando, mire, 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 por favor, mire, por favor, traten, míreme a mí, mireme a mí, escúcheme, que le estoy hablando con calma, y con sinceridad, mire, le estoy diciendo, y usted caballero, puede escuchar, mire, en presencia suya, solamente mire, usted se desmonta, oye, escúcheme, con su celular grabando, no estará el baúl, no oculta nada comprometido, usted se puede ir, usted va a grabar la actuación, nadie se le va a tocar su vehículo, si ese celular se le va a tocar su vehículo, ¿eh? eso es todo, está llamando tu mamá, si ese no está grabando nadie va a tocar su vehículo, eso todo, sí, 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 o su celular grabando, está bien, vuelve, 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 la respira, está bien, está bien, está bien, yo lo voy a despachar, salento, salento mayor, ¿cómo está usted? yo mi espinal, un placer, Osoria, dentro de sus consideraciones le pido que por favor tome, ¿qué ustedes? somos compañeros de trabajo, ok, miren, yo lo voy a despachar, pero él tiene que aprender, él tiene que aprender, primero la constitución no es un pedazo de papel, no regimos por ella, en este país, si a él no le enseñan esto, le cuela, eso es, si usted es un estudiante de derecho, miren, tiene que saber esto, miren, miren, ya no me interesa recitar su derecho, solamente le voy a hablar, miren, miren, efectivo, efectivo de un consejo, usted es estudiante de derecho, miren, aquí también, de mi parte, ahora miren, la constitución, esto te pide, cada estado o nación, eso no es un pedazo de papel, manito lindo, pero hay que valorarlo, ahora, que hayan personas que la violan, miren, que hayan personas que la violan, es la realidad, ahora no debemos, no todos los policiales, yo sé que no, se lo dije al principio, no es el caso de ustedes, pero ustedes saben que ya, yo me la aprobación, si uno le dice que no va a revisar el vehículo, miren lo que uno hace, venga, mete nosotros, vaya atrapa, usted tiene que estar ahí, con su celular grabando, y ahí nosotros registramos, yo no le pongo la mano a su vehículo, si usted no está ahí, con su celular grabando, porque usted tiene derecho, y yo se lo respeto, si, pero ya han pasado, varios casos, de hecho, eso ha sido un tema de discusión, que el mismo jefe de la policía, dice que si, que ellos están en la autoridad, de chequear, y todo eso, pero si, si escudriamos bien a fondo, o sea, no es debido, no comando, no, está equivocado, si se puede, se puede, claro que si, se puede, siempre y cuando, se puede, claro, ahora mismo, el chequeo, si hay un chequeo, con esta manera, el chequeo, mire, un chequeo, por medio de una investigación, si llega a su vehículo, mire, el artículo 175, faculta a registrar, cualquier tipo de vehículos, en presencia de un fiscal, ahora, tiene que ser, mire, en presencia suya, y hay que levantar, un acta, de registro, en el cual, mire, el acta va a ser firmada, por usted también, lo que se encontró, usted se lleva, una copia del arte, y nosotros lo guardamos, un original, luego, mire, ahí consta, si no se le encontró nada, se dice, nada comprometedor, yo la firmo, usted la firma, usted se lleva, mire, su copia, y ahí usted, cualquier cosa, de que quieran decir, mire, ahí dice, nada comprometedor, ¿me entiende? Ahora, lo invito, a que busque abogadón, y estudie la constitución, y la ley, comando, mire, usted quiere ser abogado, usted está estudiando eso, para que sea bueno, de verdad, empapese de las leyes, yo no le hablo una cosa por otra, yo soy abogado yo, lo que me faltan son, dos, cuatro y metros, está bien, eso te va a hacer, bendiciones, yo no tengo problema, con ese muchacho, Johnny, no hay problema, es que, saludos hermano, es que si, ellos están, incumpliendo, yo no, no es que se acude mucho, para no poner la manera más difícil, pero ellos me están obligando, a mi gente, que me desmonte de mi vehículo, para ellos chequearlo, yo les dije, mira, fíjate, realmente, déjame quitarme la mancarilla, no es que ya, al final, cuando yo que, coño, le presenté los papeles, déjame poner esto fijo, le presenté los papeles, a este hombre, al policía, ellos son uniletrados, todos, si, pero, que no, que me lea, yo no quise, que no te metes con él, porque, dime, tú, que me voy a decir, están en falta, una vez, están en falta, y por eso, empecé, a hacer, hacer aquí, el Facebook, mi gente, no se vayan, quédense aquí, presa, ahí, déjame yo, ponerme aquí, pues bien Johnny, ellos están en falta, entonces, ellos creen que todo el mundo es idiota, ay si, ven a piame, no, mi vehículo no va a revisar, ay que sospechoso, no, no estoy sospechoso, pero, la ley me faculta a mí, que usted no puede, requisar mi vehículo, sin la orden de un juez, y eso, tiene que, que la gente saberlo, ay que mucho, lo que hacen es que, para no, para evitar problemas, y eso, aceptan, no, mira, aquí estaba, a ver aquí, mira Johnny, para que chequee, los mensajes, pues bien, mi gente, ustedes vieron, en live, vieron todo lo que pasó, ya gracias a Dios, nos fuimos, no estamos con los policías, pero, aquí, próximo, Juan Dorio, antes de llegar a San Pedro, hay, alrededor de, seis, siete policías, que me hace parada, yo me paro, me dicen que le muestre, los documentos, se los muestro, entonces, me dicen que no, que se los pasen, no, por el tema del coronavirus, yo no puedo pasar mi documento, pero míralo aquí, se puede pasar la cara, mire, chequeen, todo el tardía, así, matrícula, licencia, miren aquí, le pasé todo, y, bajo de la paciencia, pues entonces, ellos me dicen a mí, que debo de, de montarme de mi vehículo, para ello, hacer un chequeo, en el baúl, entonces, yo quiero que ustedes, compartan este video, para que ustedes, no se dejen meter los perros, para adentro, porque si no conocen, sus deberes, como me dicen, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, o sea, eso no es una cuestión, de estar, cuestionando, cuestionando, a ciudadanos, porque usted sabe, que ellos, se lo dije, usted no tiene el derecho, de estar pidiéndome a mí, que me, apelé mi vehículo, porque no está la orden de un juez, o sea, o por lo menos, no está el Ministerio Público, que es el fiscal, o sea, no había nadie, entonces, ellos, están en un chequeo, que realmente, es ilegítimo, es ilegal, entonces, hay que tener el coño, bien puesta la bola, y puseme la expresión, para enfrentar, a cinco, diez, quince policías, como fue el caso de este, o sea, me mantuve firme hasta el final, no señor, no, y no, y no, no, que mi vehículo, no lo van a chequear, porque esa es mi propiedad, ahora, usted lo quiere chequear, cómpremelo, y solo llevamos a su casa, y había no, pero ahí que se echan a reír, porque verdad, usted lo quiere chequear, no hay problema, o sea, esa es mi propiedad, y yo me niego, que se chequeen, ah, que usted está aquí, que se que, que está, que es sospechoso, y yo, no, yo no tengo nada que entender, mira, yo lo que soy, soy ingeniero electromecánico, y mira, y tengo aquí una muestra, una cosa, que vamos ahora, para donde un cliente, o sea, no estamos en rebeldía, ni en nada por el tiro, sino que ustedes, no están, haciendo la cosa, como tienen que hacerla, y había que matarme, coño, ahí, yo, 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 de hecho, que no quiero que ustedes, que ustedes, háganlo, creer las ganas, ya, entonces, cometiendo una infracción, eso no es infracción, infracción es lo que ustedes, están haciendo con nosotros, y conmigo especialmente, que soy conductor de vehículos, así que tenga mucho más cuidado, o sea, que, cuando yo empecé, a hacer, a transmitir el live, ya habían pasado, un montón de, de mi directo, entonces, como, el otro policía, empezó a grabar, y dejando, pero, déjame también, yo grabar esta vaina, porque, que dejo, ajá, eso no es así, o sea, mi vehículo, no lo va a revisar, y ustedes mismos, que están ahí, desde aquel lado, desde su smartphone, tienen que tener, la, el coraje, la determinación, y poder hablarle, a esa policía, y a que sea con propiedad, ah, que si conozco, el artículo 165, no, yo no lo conozco, así, con el único detalle, como tú, ahora, soy estudiante de derecho, ay, dime, que tú quieres saber, no, que si es que, nos faculta, que podemos revisar, sí, pero no, sí, pero no, porque si creíamos bien, o sea, usted no está facultado, hasta de que, mirando la ley, porque, todo ese infrasco, todo ese claro, así como, como se lo dice a él, todo ese, oye, todo ese infrasco, la gente, no confía en ustedes, los policías, porque en muchos casos, ustedes le dan cuánto droga a la gente, y, ojo, no es el caso de ustedes, pero lamentablemente, ya ese uniforme, ha perdido terribilidad, en cuanto a chequeo, entonces, no puede estar chequeando, si un fiscal, o sea, es mejor, para que ustedes se cubren en salud, hagan eso mismo, ustedes hicieron, pídale, el documento, la matrícula, y el seguro del vehículo, y ya ahí tú te puedes dar cuenta, si hay una sospecha o no, y, coño, hay que ser más inteligente, entonces, llámate al fiscal, ante cualquier eventualidad, o cualquier cosa que tú veas, que pueda, tú entiendes, haga una sospecha, para que el fiscal, venga, y haga acto de presencia, y una vez ejecute, lo que tenga que ejecutar, pero ahí, lo que se puede ver, lo que yo puedo ver es, que hay un macoteo, está bien, que todos queremos, mejorar las condiciones, de ingresos, y demás, pero, coño, no podemos hostigar, maltratar al cuerpo, de esa manera, una cosa que, uno tiene como siete meses, que no factura, y esta gente está en macoteo, eso es lo que yo, entiendo, no es que ellos, están macoteando, pero, 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 no hay otra manera, o sea, si yo tuviera en falta, por, óyeme, por lo que sea, entonces, ahí ellos, iban a entrar con macoteo, no, que si es que, me le van a poner en China, para que yo no ve, después de esos 500 mil pesos, porque ese es el modo operandi, de estos delincuentes, ojo, no todos, pero, tenemos que, tener, la plenitud, tener, la mente bien puesta, y también, esos dos pocos bien puestos, para no enfrentar a esos delincuentes, porque, de verdad, que ellos pueden, ultrajarte, pueden hacer lo que quieran, pero, lo bueno de todo es, que estamos con Dios, y el que está con Dios, y no tiene hecha de sospecha, pues, le va bien, y por qué será, que él dijo, que no, no, también váyanse, váyanse, porque vio, me vio firme, 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 sin tuveo, ni nada por el tiro, pero, porque, tú has chequeado, también, mira, de nuevo, me lo comento, coño, porque ya te está jodiendo, porque se presenta, a un policía, y también a ti, también, porque, no, míralo aquí, de ley, no, pero, no, no te lo puedo dar, por el tema, y por protocolo del coronavirus, como que ustedes, ya hice los documentos, los documentos, entonces, miren mi gente, esos temas, que, tenemos que, volverle a repito, e insisto, tenemos que estar bien pendientes, ojo pelado, yo sé que, hay que moverse, hay que andar en las calles, o no exponerse, y un montón de vaina, que, este país es una jungla, es, sabe si quien pueda, y, y bueno, aquí mi compañero, Johnny Espinal, Francisco, Johnny, y al final, Alia Marrero, al final, le estuvo diciendo, que mire, que, pero ya el hombre había cedido, tú no vio con DEM, entro, entonces, yo no, o déjeme la paciencia, y yo en ningún momento, le falté, pero ahora que sí, yo estoy en disposición, de cooperar, y de colaborar, pero a qué se debe, ah, no, un chequeo, pero a qué se debe, no, que un chequeo, perfecto, no hay problema, dígame, que, usted quiere que, ah, no, tenga documentos, cédula, tenga cédula, ah, que tenga matrícula, es que no, es seguro, tenga seguro, le di todo, entonces, puede, me dice a mí, que no, que me apete el vehículo, y yo, no, ahí, papá, ah, espérate, tú tienes una orden de un fiscal, o, está por aquí, que no lo veo, ah, no, que nosotros como policía, podemos hacer chequeo, ah, pues miren, en este vehículo, no, porque este es mi propiedad, y para usted chequearlo, tiene que ser con una orden, ah, no, entonces, ahí se puso agrio, entonces, nada, déjame hablar con mi compañero, Francisco Pinal, Ale Marrero, con sus comentarios, buenas tardes, amigos de las redes, que tal, como están todos, que placer, gran placer, saludarlo, al menos, a todos, esperando que estén bien, y que Dios me lo bendiga a todos, nada, ustedes saben, como es que, que opera la policía en República Dominicana, cuál es su capacitación, y su grado de educación, entonces, no todos podemos correr por el mismo carril, porque, como ustedes saben, ellos están armados, y son todos castillos alegres, y muy, muy ligeros, cogen la cosa con mucha ligereza, y a veces hay que tomar la cosa por el otro lado, para no llegar a cierto conflicto, pero, de, de hecho, eh, no se le puede quitar la razón al compañero Wilber Vázquez, porque si realmente la tiene, lo único que con esta gente, hay que ser un poco comedido, y, y tratar, pero hay que, yo mira, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo, yo sé que hay otra manera de, de tú, qué sé yo, manejar el asunto, pero coño, yo no puedo aguantar esa banda, yo no sé, pero, está bien, pero, no, porque si yo voy a esa puerta de la banda, yo, no, es relajando, hombre, es que no se puede, es que no se puede, hay que ir con, hay que ir con, con pensamientos fríos, porque, 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 pero, entonces, no, entonces, no, este micro no lo revisa a ustedes, ah, entonces, así, bueno, no se puede mostrar debilidades o delincuentes, y así que estamos, pues, nada, que soy el tipo que soy peli, que soy, tú sabes, coño, y estoy, coño por peli, pues, gracias a Dios, todo salió bien, no, no pasa nada, así que, no se preocupen, sigan ahí conectados en las redes, y Wilber le seguirán diciendo unas cuantas cosas, ya yo solamente entré para saludarlo, y hacer ese pequeño comentario, que Dios me lo bendiga. Pero, eso, aquí va a pasar cosas peores, Johnny, porque, si, en este país, sí, Johnny, lo que pasa es que somos, 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 masoquistas, claro que sí, somos masoquistas, entonces, mira, ahí había un montón de gente, eh, que son unos, en diferentes, o sea, en diferentes partes, Johnny, del territorio nacional, estamos aspirando, gente honorable, gente que están altamente preparada, que no le dieron la oportunidad, ni el chance, gente que tienen visión, de vocación, de servir, y todo ello, para mejorar las cosas aquí en el país, no, pero la gente votó fue, por, bueno, para no, coño, no quiero, ni decir esas palabras, pero la gente votó, no digo, no, está bien, la gente votó por otra opción, entonces, 500 pesos, 500 pesos, un picapó, bueno, no era eso, porque tú sabes que la gente siempre cree que le den, ¿no entiendes? entonces, el que no da, no gana, pero bueno, ya eso son otras cosas, que poco a poco, la gente va entendiendo, como está entendiendo ahora en el Seibo, ahora mucha gente han dicho, coño, me equivoqué, ah, too late, como dicen los gringos, too late, tardes, tarde, tarde, pero muy tarde, reaccionaste, entonces, yo espero que en otra contienda electoral, la gente vote con conciencia, que ponga gente, que representen realmente, esa gran colectividad, porque ahí que voy, o sea, tú no crees que Wilber Bach, que en el Senado, va a hacer una revolución, para que eso se acabe, ese relajo se acabe, que estén hostigando a los conductores, a la ciudadanía, eso hay que llevarlo al Congreso, hay que llevarlo a las dos cámaras, obviamente, Cámara Baja y Cámara Alta, que es la Cámara de Diputados, la del Senado, y el Poder Ejecutivo, para hacer una reforma policial, entonces me dicen a mí, el otro, que no, que yo soy, que yo soy, que como fue, sargento, ¿no fue que dijo? Sargento, oye, eso, que yo soy sargento, pero el otro gran cabo, o sea, diciendo, no, yo sigo el jefe, diciendo él, señores, entonces, hay que dejar el protagonismo, hay que dejar todo, toda esa banderilla, y, sí, que eso de sargento, de sargento, capitán, mayor o no, porque los rangos tienen que pasar a la población civil, nosotros no sabemos, pero, usted vio que él, eso, me lo tiró en la cara, yo soy sargento, soy sargento, para ellos mantener la hegemonía y el control, no para pasarnos a nosotros, nosotros no tenemos que saber, ni con nunca, para mí un general y un cabo, es lo mismo, entonces, ahí voy, eso es para ellos, eso es para el control de ellos, no para el control de ellos, eso entra en la reforma policial, que le voy a dar esa pista, ahí, al senador, al senador de todos, a Santiago Zorrilla, que es electo, y el vicepresidente, felicidades, de Santiago, felicidades, yo pensé que tú, no vayas ahí, pero bueno, me sorprendiste, entonces, mira, ve, coge eso, a una reforma, o introduce una reforma, si quiere, te ayudamos nosotros, humildemente, para que modifiquen, esa policía, que está intacta, desde cuando el sátrapa, Trujillo, o sea, Trujillo fue el que, creó la policía nacional, y hoy por hoy, tiene todavía, hasta los mismos colores, la misma ideología, lo mismo todo, entonces, ahí no puede haber, y que no, que cago, que sargento, eso es oficial, un director, y tu no es oficial, todo iguales, entonces, ahí tú tienes la equidad, en cuanto a sueldo, se refiere, pero bueno, son cosas que, nosotros elegimos, esperemos que, el nuevo presidente electo, pues, tenga un plan, a ejecutar, yo sé que lo puedo hacer bien, pero tengo, mis ciertas dudas, porque tampoco se puede, tú puedes, subestimar a nadie, pero bueno, esperemos que, que sí, y de este lado, nosotros siempre estaremos, a favor del pueblo, lo que está bien, está bien, lo que está mal, nos tendrá enfrente, y así sucesivamente, porque en este país, tenemos, y deben de haber personas, que estén en la disposición, de marcar la diferencia, y nosotros, estamos dispuestos a ello, porque ustedes ya lo han visto, en diferentes, Facebook Live, y en diferentes actividades, que hemos hecho, como lo hicimos en el palacio, como lo hicimos en la casillería, lo hicimos en la casa nacional del PLD, que le llamamos corruptos, ladrones, y todo eso, y no, y no, y no me reivindico, o sea, estuve en contra, de hoy el que ganó, y también estuve en contra, del que estaba, porque los dos son los mismos, entonces, a mí nadie me va a ver, y que no, que porque este ganó, que no, mentira, o sea, nos podemos, podemos estar juntos, en un momento específico, por temas conyunturales, que vaya a beneficio, de la gran colectividad, y de la población seibana, y de, y de todo el país, pero, lo que está mal, lo vamos a ir denunciando, en la medida que estemos manejando, esas informaciones, así que, ya ustedes saben, gracias a todos, por estar ahí, sí, sí, está bien, pero, eso mismo, hermano, Braulio, me dice, Braulio, que me dice a mí, que no sea baboso, que aquí no se compra la ley, eso mismo, yo le dije al policista, es al cabo, y yo no me va a ver a mí, de construcción, que eso es un falso papel, eso es un pedazo de papel, porque, porque usted hace lo que le hagan, mira, la ley te dice a ti, también la constitución, que tú tienes que estar, que estás en presencia de un fiscal, que si, para tú hacer un chequeo, entonces, te están ahí, violando, ¿no? que el artículo tal, me dice lo contrario, bueno, entonces, ahí está muy mal, mira, aquí hay un montón de comentarios, hay que leer, dice que hay que volver, a reeducar los policías, bueno, mi gente, ya ustedes saben, ahorita estaré leyendo, todo el comentario, y les estaré respondiendo, así que, un fuerte abrazo, y que Dios bendiga, a cada uno de ustedes,